¿Qué tal gente? Antes de empezar el video y comiencen a llamarme elitista por hacer una reseña de un anime de boxeo que además tiene 20 años de antigüedad, cuando lo más lógico sería seguir con reseñas de JoJo's y Haikyuu, debo decir que este anime en verdad me sorprendió. Desde ya te digo que si no has visto Hajime no Hippo, no te culpo, es normal, no es del todo popular, siguen el género Spokon pero no entre los animes actuales, pero amigo mío, yo te voy a hacer un favor el día de hoy. Le haré reseñas arco por arco sin importar su duración, por ejemplo este primer arco de introducción son solo 8 capítulos bro, los primeros 8 capítulos y déjame decirte que con tan solo 8 míseros capítulos ya me enganché y adoro algunos personajes, ojo algunos. Si te gusta mi reseña y no viste Hajime no Hippo o Espíritu de Lucha para los Amigos, te invito a comenzar a verlo para que vayamos a la par. Ya conocen como son este tipo de reseñas en el canal, decimos lo bueno y lo malo del anime y lo puntuamos del 1 al 10. Y de aquí en adelante chicos quiero agregar algo, el personaje estrella, puede ser el protagonista, un secundario, lo que sea. Las pautas del video hoy están dichas así que sin más floro comenzamos. Música de transición por favor. Comenzando con lo bueno, permítame decirles lo siguiente. La premisa se genera de forma espectacular, Hippo es el típico niño débil y de buen rollo que es abusado todos los días. Teniendo en cuenta eso, me parece sorprendente que después de ser salvado por Takamura y descubrir que tiene potencial para el box, hasta la fecha de lo que voy viendo no ha utilizado nunca este deporte ante los abusivos que en su momento hasta insultaron a su madre. La venganza jamás pasó por su mente. Entonces, ¿de dónde nace toda su fuerza de voluntad si no es de la venganza? Simple, nace de su impotencia. Y no impotencia por no poder defenderse, sino impotencia por sentirte débil, que es muy distinto. Débil no solo de fuerza, sino también de espíritu y confianza. Y es esa impotencia extremadamente saludable, más su talento, el que justifica cada progreso que tiene. Así es como creas a un buen protagonista. Sí o sí debe tener talento, pero la pregunta está en con qué complementa ese talento. Señor Takamura, ¿qué se siente ser fuerte? Ese tipo es más puro que el agua europea de 50 dólares y lo valoro como no tienes idea. Si seguimos hablando de nuestro protagonista, tiene otro punto positivo. Nuestro querido Hippo pierde en sus peleas, pero pierde bien, pierde de forma justificada. En la primera pelea que tuvo con Miata, otro personajazo por cierto, no tenía por qué ganar. Por eso nadie te dice que tienes que ganar, solo tienes que mostrar tus habilidades. Takamura fue muy claro, chico tú solamente tienes que ir ahí, demostrar tus habilidades y vaya que lo hizo. Demostró no solo que tiene talento para el deporte, ya que aplicaba muy bien la poca teoría que había aprendido. Sino que también tenía la voluntad de un campeón. Besó como 500 veces la lona y siguió levantándose. Y además de todo logró llamar la atención tanto de Miata como del entrenador. Listo, cumpliste con tu chamba, ahora vete a la lona papi. A dormir, porque no vas a ganarle un chico que aprendió a boxear antes que a gatear. Así es como una persona debe perder, cumpliendo su trabajo, tapando bocas y dejando al justo ganador. Excelente. Si esta fue la primera pelea de nuestro protagonista y la supieron plantear tan bien, yo me quedo enganchadísimo y quiero ver las demás. Pasando directamente a las relaciones entre los personajes, la relación entre Takamura e Hippo me encanta. Aunque es muy complicada de definir con alguna etiqueta. Al principio es su salvador, luego se vuelve su guía y maestro, después se vuelve su amigo, hasta le enseña la picha y todo. Y los hombres sabemos que eso es de brothers, brothers. Además de todo, es su vocero, ya que por más que todo el mundo lo subestima la primera vez que lo ve, Takamura aparece y dice Tú solamente míralo y te vas a sorprender. Y en el último capítulo, por lo menos en el 8 que yo vi, se volvió su entrenador personal. Quien lo volvió a colocar en el camino de un profesional cuando se sentía desmotivado por la partida de Maita. El mundo del boxeo profesional no es tan sencillo. Aparte de su relación tan multifacética, el personaje es un tonto. Pero un tonto más disciplinado que la cresta. El verlo entrenar y luchar contra sus impulsos más humanos como el de querer comer algo más que un puto tomate para cenar que llámeme loco pero me parece coherente, el irte a acostar con hambre, es hermoso. Y gestos como estos hacen que por más que sea un tonto guapalicón, yo termine simpatizando con él y quiera verlo triunfar. Estos dos juntos son dinamita. Y no sé si son panas o maestro de alumno o solamente se dedican a vallarse y a ver revistas indecentes juntos. La relación de estos dos es buenísima por donde se le quiera ver. Finalmente chicos, yo quiero mencionar lo que más disfruté de todo el anime. La rivalidad entre Hippo y Maita. Loco, hace años que no veía una rivalidad tan perfecta. Mira bro, te diré una cosa para que te animes a ver esta obra. Si te gustó la rivalidad de Naruto y Sasuke antes de Shippuden, que pienso yo que fue donde tuvo sus puntos de calidad más altos y donde estaba mejor justificada, te recomiendo 100% este anime una vez más. Los dos personajes tienen todo para rivalizar. Estilos de pelea distintos, estilos de ver la vida distintos, motivaciones fuertes y bien justificadas que hacen que sea válido inclinarte para cualquiera de los dos bandos sin importar quién es el protagonista. No se odian para nada. Todo lo contrario, ambos a su forma son buenos pibes. Hippo es más bueno que un helado en el verano. Y aunque Maita sea callado, talentoso y un poco orgulloso, no puede evitar ayudar a sus semejantes. Mira, solamente con decirte que sus ambiciones en realidad nacieron por su padre y sus fracasos, ni siquiera tiene un sueño egoísta que cumplir. Tiene un talento impresionante y aún así no es egoísta. Y lo mejor de todo es que a pesar de su rivalidad, ambos se respetan como peleadores. Respetan la forma de ver el mundo del otro, aunque estén en extremos distintos. Con el pasar del tiempo, su crecimiento personal se mide en base al crecimiento del otro, a tal punto que Maita decide salirse de su gimnasio de boxeo, en el cual estuvo varios años por lo que yo entendí, solo porque quiere que su pelea definitiva contra Hippo sea profesionalmente y encima en la final. Maita demostró creer tanto en Hippo que le programó una cita directa a la final de un campeonato a un niño que aún ni tenía su primera pelea profesional. La pelea final por el campeonato de Japón del Este y no me conformaré con menos. Eso es respeto por tu rival. ¡Qué buena rivalidad! Hagan algo mal, por favor. Todo es perfecto. Ah, por cierto, vamos con lo malo de la serie. Existen personajes extras que no he visto pelear ni entrenar. Solo están ahí como comentadores que nadie pidió y hacen y dicen tonterías. Están para decir cosas como ¡Wow! Y pues impresionante. ¡Wow! Maita, te noquearon. Y yo siento que son personajes que solamente hablan para meterle más candela al fuego y pues eso está de más en la mayoría de ocasiones. A mí no me gustó. Y la última cosa que no me gustó en estos últimos capítulos fue la comedia. En realidad la comedia en los animes antiguos nunca me ha gustado. Solo animes modernos y con comedia más de mi gusto como Kaguya-sama han logrado hacerme reír y cebarme de la emoción. Pero los animes más antiguos no dominaban la comedia para nada. Y Hajime no Ipo lastimosamente no fue la excepción. Claro, eso sí, un punto a rescatar. Disfruto el hecho de que hayan chistes subidos de tono. No porque diera risa, sino porque me alegra que antes sí se podían hacer ese tipo de bromas en pantalla ya que no estaba de moda el ser un llorón que cancela todo lo que no le parece moralmente correcto. Pero en fin, después de todo a mí la comedia no me gustó. Para finalizar voy a revelar al personaje estrella. He de decir que aunque Ipo conectó muy bien con todos los personajes con los que se rodeó en su momento, para mí quien se robó el show y la corona como el primer personaje estrella es Miata. Es muy fácil ser un personaje amado cuando eres más bueno que Maratón de Netflix con tu novia. Pero a pesar de estar rodeado de personajes buenísimos y muy profundos, Miata los partió a todos sin duda. Su historia, su personalidad, sus valores y su rivalidad. Es un prodigio talentoso, disciplinado y heredero de un talento técnico espectacular. Y con todo y eso el tipo no es un niño mimado. Es un buen chico con el que simpatizas prácticamente de inmediato. Y no lo sé, yo siento que en esa final que pactó con Ipo pues va a perder. Pero de todas formas quiero ver esa pelea definitivamente. También he de mencionar que al ver en el último capítulo el entrenamiento de Takamura y lo que sufrió esa noche, dudé por un segundo de colocarlo a él. Pero esa escena final de Maita con Ipo programando la batalla en la final, listo, listo, eres tú, brother, eres tú. Muy bien gente, el video ha terminado. No tengo nada que decir en esta conclusión más que, brother, mira este anime, no te vas a arrepentir. Hay que verla juntos, en serio, está muy chévere. Muy bien gente, sumando sus virtudes y restándole sus defectos, la calificación final para Hajime no Ipo, el arco de introducción es un 9.5. ¿Ya te dije que debes ver este anime? Dale bro, su animación es más antigua que el orto, pero vale la pena. Te recuerdo que si te gustó el video te encargo un buen like y recuerda que te leo en los comentarios. Si te gusta mi contenido recuerda suscribirte y activar la campana youtuber para saber cuándo seguimos con esto. Y mis redes sociales están en la descripción como siempre, así que puedes ir a checarlas. Muy bien chicos, por mi parte eso ya sería todo. Yo soy Bacros y hasta la next.